¡Esa! Cómo los recuerdo y cómo los quiero Yo sé que todos me esperan con el mismo amor Que quedó aquel día que dejé de verlos Que esperan un día mi retorno con las mismas ganas Y el mismo deseo con que quiero verlos Uoh, uoh, mi gente buena Cómo quisiera verlos de nuevo Uoh, uoh, para cantarles Todo mi canto que son poemas Uoh, uoh, mi gente buena Cómo los quiero y los adoro Uoh, uoh, como esta gente Al recordarnos a veces yo Ahora sé que te vas Ahora prefieres marchar Dejando mi alma desolada Mi alma encadenada A no verte más Yo quiero que comprendas Que mi amor Nada más Pertenece a una sola persona Y hoy no sabe dónde va Y eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Nada más Solo, solo tú Mi muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer El amor es muy bello El amor es muy bello Yo lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano vendrá Como siempre Como tiene que ser Y te daré calor Calor, calor Mucho calor Y sentirás correr El sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Sin uniforme Sin lápiz Y papel Cuando te hayas graduado Para ser Mujer Quiero que penetres Dentro de mi corazón Para contemplar Para contemplar La herida Que me abrió Tu amor Hace tanto, tanto tiempo Que mis sentimientos No me hacían esta atrastada Que hoy me están haciendo Yo que tanto he pregodado Que este corazón Era cual fortín cerrado A cualquier ilusión No me apena confesarte No me apena confesarte Lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo Con dulce dolor Ahora estoy confundido Ahora estoy confundido Entre luces perdido Música Si no van hacia ti Los caminos No tienen sentido Me confieso Rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos Del mundo Me llevan contigo Música En un rincón de mi país Está mi pueblo Debió crecer Y junto a él Forjé mis sueños Me dio su amor Y bajo el sol Alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Aunque estés bien lejos Estoy contigo Con mi familia Con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes Pueblo querido Si me he marchado No lo he querido Me empuja la vida Me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh, 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 oh Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, 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 no De una promesa viví Ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar En un rincón En un rincón de mi país Está mi pueblo Debió crecer Y junto a él Corré mis sueños Me dio su amor Y bajo el sol Alcé mi duelo Y hoy quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Aunque estés bien lejos Estoy contigo Con mi familia Con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes Pueblo querido Si me he marchado No lo he querido Me empuja la vida Me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío En un rincón de mi país Está mi pueblo Está mi pueblo De leche y miel De gente fiel Y de veleros Dormido al mar Parece soñar Mi pequeño pueblo Quiero volver a ti Quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Aunque estés bien lejos Estoy contigo Con mi familia Con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes Pueblo querido Si me he marchado No lo he querido Me empuja la vida Me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío Vengo de un lugar Que se encuentra lejos Donde juega la mar Donde no hay complejos Donde todo el mundo quiere Donde todo el mundo ama Y donde nunca jamás Se pierde la calma Hace mucho tiempo Ya que canto a mi pueblo Y al llegar a la ciudad Todos me quisieron Gracias doy a la vida Por este privilegio Gracias doy a mis manos Que me consiguieron Soy un hombre feliz Amor tengo de más Soy un hombre afortunado Tengo lo que quiero Soy un hombre feliz Amor tengo de más Soy un hombre afortunado Tengo lo que quiero Y gracias a la vida Sigo por el mundo Llevando mis canciones Lo que más quiero No importan los idiomas No importan los colores Le canto con el alma Los corazones Gracias le doy a Dios Por sus bendiciones Y gracias le doy al mundo Por sus emociones Gracias doy a la vida Por este privilegio Gracias doy a mis padres Que me consiguieron Soy un hombre feliz Amor tengo de más Soy un hombre afortunado Tengo lo que quiero Soy un hombre feliz Amor tengo de más Soy un hombre afortunado Tengo lo que quiero Música 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 Soy un hombre, un hombre feliz Música Soy un hombre, un hombre feliz Música Soy un hombre, un hombre feliz Música Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Porque no creo en mujeres Esto llego a sufrir Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego hay mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejo A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mírenme a mí Jamás pensé que llegaría un amor así Que desnudara mi sonrisa en un atardecer Y hasta el alba cantaré Amarte a ti Es olvidar que un día por amor sufrí Es recordar el llanto que yo derramé Por ese amor que se fue Yo recordaré Si caminé muy triste por algún lugar Son cosas del pasado que no duelen más Por eso quiero gritar Me he enamorado Quiero que sepan que por fin ya me ha llegado El sentimiento que desde siempre todos soñamos Me he enamorado Quiero que sepan que por fin ya me ha llegado El gran momento Que desde siempre todos anhelamos Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta atrastada que hoy me están haciendo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesar de lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesar de lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Él es una familia verdad Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Ahora estoy confundido, entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, el amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Los distintos caminos del mundo me llevan contigo